Hola, hola, ¿qué tal mis amigos? Este Costa Deporte, esto es tu canal. Bienvenidos a este nuevo informativo digital. Hoy le vamos a contar y vamos a analizar cuáles serán las próximas carreras de Nairo Quintana y también de el campeón del Tour de Francia 2019, Egan Bernal. ¿A dónde corren? ¿Cuándo? ¿Cuándo van a correr estos dos ciclistas colombianos balbartes del deporte del pedal en Colombia? Y hasta el momento no se sabe, no se conoce a dónde van a participar, sobre todo por la noticia de hoy de que Egan pues no va para la frecha balona y también incluyeron al colombiano Ibarra Miro Sosa en el equipo de líneos. Vamos a ampliar esta situación también de Ibarra Miro porque había incógnita luego de la última caída que sufrió el ciclista colombiano. Y a propósito de caídas, esta espectacular caída en el Big Bang Tour en Bélgica dejó más de 40 ciclistas al piso y la llegada al Esprit vamos a comentar esta carrera. Y comenzamos con el tema de Nairo Quintana. ¿Cuál será la próxima carrera de Nairo Quintana? Ahora, ¿en qué país va a correr Nairo Quintana? Porque el ciclista del Team Arkea Sanzi prosigue sus entrenamientos en Francia y bueno, se está listando para participar en alguna carrera, en alguna clásica en estos momentos. Hay que recordar que Nairo no va a estar en el Giro de Italia y tampoco va a estar en la Vuelta a España porque su equipo no fue invitado a ninguna de las dos carreras. Es decir, que prácticamente la temporada para Nairo prácticamente se le ha acabado. Prácticamente. Quedarían poder participar en alguna de las clásicas importantes que se están corriendo. Ya ha sido descartado para la flecha balona. Ya vamos a presentarle el equipo que tendrá el Arkea para esta competencia. En la Liega Bastón Liega, por lo menos en la lista preliminar, no está. Y de acuerdo a lo que se ha anunciado, estaría participando en la Astel Gone Race, que es otra de las clásicas importantes de la temporada que se realiza en Holanda y que está inscrito en la lista preliminar el ciclista colombiano. Esto sería el próximo 10 del mes de octubre, es decir, de este sábado en ocho días. Sería la presentación de Nairo Quintana. Después de allí, no sabemos porque quedan muy pocas competencias debido a que no van al Giro y tampoco van a la Vuelta a España. De pronto quizás estaría participando en la Paris Tour teniendo en cuenta de que es una carrera que se corre en territorio galo, tierra del patrocinador. Pero es una clásica que no se acomoda a Nairo porque es una clásica para sprinters. Sería la última oportunidad de Nairo para luego regresar a territorio colombiano. Es la noticia que tenemos entonces del hombre de cómbita, Nairo Quintana. Y a propósito, este es el equipo, los prometidos deuda del Arkea, que tendrá en la flecha balona con el colombiano Wiener Anacona, acompañando a Warren Barguil, que va a ser el líder del equipo, Yvonne Le Danois, Benjamin Desclercs, Bonamour, Ossian y Hardy, el equipo del Arkea. Igual, ¿qué pasa con Egan Bernal? ¿Cuándo corre Egan Bernal? ¿Cuándo reaparece el campeón del Tour de Francia 2019? Se tenía previsto reaparecer en la flecha balona este miércoles. Esta carrera estaba en el calendario original de Egan cuando entregaron las carreras de los colombianos a mitad de temporada. Sin embargo, pues todo el problema que tuvo en el Tour de Francia, de cansancio, de problemas de espaldas, impidieron que Egan esté en la flecha balona este miércoles. Ha sido reemplazado por el colombiano Ibarra Miro Sosa. Ya vamos a hablar de la nómina de líneos también para la flecha balona. Pero entonces, ¿qué le queda a Egan? ¿A dónde va a correr el colombiano? Dicen algunos que va para el Giro de Italia, pero en la lista ya prácticamente confirmada del Giro, Egan tampoco aparece. Incluso ya tiene en numeración el equipo de líneos para esta carrera y aparecen corredores como Geraint Thomas, aparecen corredores como Rohan Dennis, como Eddie Dunbar, Filippo Gana, Tao Yevgenhar, Michael Golas, El Salvatore Pucio, Ben Switz y no aparece tampoco ningún ciclista colombiano. O sea que Egan tampoco iría a Italia. ¿Qué le faltaría a Egan, hombre? Quizás esté, no sabemos, en la Lieja Bastolieja, que será este domingo, que es otra de las clásicas de las Ardenas, o quizás de pronto el índio lo esté preservando para formar un poderoso equipo en la Vuelta a España, donde ya tiene confirmado a Chris Froome y ya tiene confirmado a Richard Carapaz. Se decía que Egan iba al Giro, pero todo eso se comentó debido a una noticia que entregó Alberto Contador en uno de los transmisiones de Eurosport que dijo que Egan posiblemente iba al Giro, pero prácticamente está descartado para la Corsa Rosa. Vamos a esperar de todas maneras, pero son las alternativas que tendría el colombiano que muy seguramente, de acuerdo a lo que hemos averiguado, estará participando en la Vuelta a España en bicicleta. Y otro colombiano que, bueno, estaba un poco perdido es Ibarramiro Sosa, quien ha sido ratificado por la gente del INEOS para correr en la flecha balona. Hay que comentar que Sosa sufrió una caída en la Copie Bartali, una caída que muy poco se comentó en el ámbito ciclístico local e internacional y eso le afectó muchísimo. Ahora va a reaparecer en la flecha balona junto con el colombiano Sebastián Henao, con Michael Golas, con Ed Etanheider, con Kiatowski, que va a ser el líder del equipo, y con Werf, será la nómina del Team INEOS, en una carrera que terminará en ascenso este miércoles con el fabuloso Muro de Joy en Bélgica de un poquito más de un kilómetro, pero con doble dígito. Una montaña, un ascenso que no le conviene mucho a Sosa, es un hombre de ascenso más largo y digamos que fuertes, y es una carrera que, por supuesto, le conviene al polaco Michael Kiatowski. Vamos a esperar a Ibarramiro Sosa, que también estaba candidatizado para el Giro de Italia, al igual que Sebastián Henao, y parece ser que hasta el momento no irían, no están en la lista preliminar que ha entregado la gente desde Italia para el Giro de Ola Corsa Rosa, que comienza precisamente este sábado. Y esta es la estrepitosa caída que ocurrió en la Bing Bang Tour, hoy en la primera etapa en Bélgica, se vieron comprometidos varios corredores, Oliver Nassen, corredores del Movistar, corredores del Dukenit, a quien vemos allí, pues, soldándose un poquito, dejándose de dolor en las manos, del NTT, del CCC, muchos corredores, más de 50 pedalistas se vieron involucrados aquí en esta caída, y fíjense cómo llegaron, ayudados algunos, el caso de Oliver Nassen, que solamente podía pedalear con una sola pierna. Y la llegada finalmente fue el triunfo para Jesper Philipsen, el corredor del UE, mireis, que sorprendió a Pascal Ackermann y al ex campeón del mundo, Max Pedersen. Philipsen, desde atrás venía, el ciclista belga, y ganó, segundo, Pedersen, tercero, Sturicen, cuarto, Pascal Ackermann, quinto, Matthew Van Der Poel, esta es la general, sexto, Ives Lampard, y séptimo, Mark Cavendish. ¿Qué? Gracias.